Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino On Air Christian Music Hits. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad, quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración, y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable, eres tú. Dios eterno, nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración, y mi eterna canción. Todo en mi interior es cautivado por tu amor Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi salvador Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi salvador Si Dios te exaltamos Tú eres digno, tú eres digno de recibir toda la gloria Aleluya 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 Si cantamos Aleluya 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 Toda gloria Aleluya Al Cordero de Dios Aleluya Por siempre Aleluya Yeah, yeah Aleluya 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 Eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi Salvador Aleluya 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 Por siempre Por siempre Cantaremos a ti Aleluya Precioso Dios Aleluya Solo tú eres digno Aleluya Digno de suprema alabanza Aleluya Digno es el Cordero Aleluya 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 Eres tú, nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable, eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Aleluya Cantamos Aleluya Por siempre al Rey Aleluya Al que vive por los siglos Aleluya Jesús el Rey Aleluya Toda gloria y toda honra Aleluya Al que vive por siempre Aleluya Cantamos Cantamos a Jesús Aleluya 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 Rey de Reyes Aleluya Señor de señores Aleluya Por los siglos reinas Aleluya 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 ¿Dónde te has ido? Te extraño mi amado Mi lengua se seca De tanto gemir Como un niño Dependo de ti Restaura mi ser Y hazme vivir Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Oh alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo ¿Dónde te has ido? 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 A Él que levantes tu voz y le digas aquí estoy Señor una vez más delante de ti Te anhelo Rey, te anhelo Dios, tu presencia en mi vida, tu presencia en mi ser Una vez más, vamos iglesia, dile una vez más Dios, mi corazón está sediento de ti Mi alma te anhela Dios, mi alma te desearé Una vez más, yo te lo juro, una vez más, sentirte Jesús Oh alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser Hazme de nuevo, una vez más, yo te lo juro, una vez más, sentirte Jesús Oh alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser Y hazme de nuevo, una vez más, una vez más, sentir tu mano en mí El abrazo del Padre, una vez más, sentir tus caricias Tú nunca me has dejado, te amo Rey, te amo Dios, te amo Dios Una vez más, una vez más, yo te lo juro, una vez más, sentirte Jesús Jesús Oh alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser Y hazme de nuevo, una vez más, yo te lo juro, una vez más, sentirte Jesús Oh alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser Y hazme de nuevo, es el deseo de nuestra vida Señor Sentirte una vez más Dios Amén Dale ese aplauso a Él por favor ¡Gracias! Gracias por ver el video. Sana mis heridas, restáurame Señor, y Dios manda lluvia, derrama de tu Espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame Señor. Manda la ayuda, el rocío de tu amor, llenando las vidas. De tu pueblo hoy, Señor. Manda la lluvia. El rocío de tu amor, visita hoy mi vida. Manda la lluvia, cámbiame Señor. Y Dios manda lluvia, derrama de tu Espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu Espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame Señor. Manda la lluvia. Manda la lluvia. De tu pueblo hoy, Señor. Manda la lluvia. Manda la lluvia. Manda la lluvia. Sí, 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 sí. Cámbia mi vida, cámbiame. Si eres tú, necesitamos más y más de ti. Si eres tú, todo cambia mi vida. Si quiero más y más de ti. Si eres tú, Dios manda a ti. Derrama de tu Espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas. Restaúrame, Señor. Si eres aquí, díselo con toda convicción. Díselo fuerte y Dios manda a ti. Derrama de tu Espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas. Aplaudimos esta fidelidad incomparable. Señor, queremos ver tu gloria. Tenemos sed en tu presencia. Queremos más de ti, Jesús. Más de ti. 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 Tu gloria Más de tu presencia Me rindo a tus pies En adoración Manifiéstate Sé que estás aquí Respiro hoy tu paz Mi alma gime, abrázame Háblame Señor Toma el control Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Yo quiero ver tu gloria Más de tu presencia Me rindo a tus pies En adoración Más de tu presencia Toma el control Toma el control Ven y lléname de rama de tu unción Dígame Gloria 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 Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Y cantamos Y cantamos Más de ti Más de ti Dilo Más de ti Más de ti Más de ti Más de ti Todo lo que anhelo Es tu presencia Más de ti 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 Y más de ti Oclama pídelo, pídelo más Más de ti Señor queremos más Más de tu presencia Más de ti Queremos ver tu gloria Más de ti Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Ven y lléname de rama de tu unción Santo Espíritu de Dios, aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tución Más de ti, más de ti Más de ti, más de ti Más de ti, Más de ti Señor, Más de ti, Más de ti, Más de ti Jesús, Más de ti Espíritu, Más de ti, Más de ti, Más de ti, Más de ti, Más de ti. Más de ti, Más de ti, Más de ti. Donde nadie, Me puede señalar, Me perdonaste, Me acercaste a tu presencia, Me levantaste, Hoy me postro a adorarte, No hay lugar más alto, Más grande, Que estar a tus pies, Que estar a tus pies, No hay lugar más alto, Más grande, Que estar a tus pies, Que estar a tus pies, A tus pies, Arde mi corazón, A tus pies, Te entrego lo que soy, Es el lugar, De mi seguridad, Donde nadie, Me puede señalar, Me perdonaste, Me perdonaste, Me acercaste a tu presencia, Me levantaste, Y hoy me postro a adorarte, No hay lugar más alto, Más grande, Más grande, Que estar a tus pies, Estar a tus pies, No hay lugar más alto, Más grande, Que estar a tus pies, Estar a tus pies, Estar a tus pies, No hay lugar más alto, Más grande, Que estar a tus pies, Estar a tus pies, No hay lugar más alto, Más grande, Que estar a tus pies, Estar a tus pies Y aquí permaneceré Postrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Postrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar Me ignino a ti Señor No hay lugar más alto No hay lugar más alto No hay lugar más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más No hay lugar más A tus pies Arde mi corazón A tus pies A tus pies Entrego lo que Soy Es el lugar Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puedes señalar Me perdonaste He decidido que la duda Y la tormenta No podrá Apagar la ilusión Y el soñar Del más allá Aunque tardar Aunque tardare Tu respuesta Y No vea más El sol Jamás yo dejaré De creer En tu poder Mi confianza Mi confianza Está Está En ti Jesús Un nuevo amanecer Encuentro En ti Y Vivo Comprobado Que eres fiel Tú nunca cambias Nunca fallas A pesar de El silencio Tú sigues Siendo Dios Con tu abrigo Me has cubierto Con tu mano Me sostienes Eres la fuerza Que me alienta Y en ti Esperaré Mi confianza Mi confianza Está En ti Jesús Un nuevo amanecer Encuentro En ti Creo Creo en ti En tu amor Sé que nunca Me avergüenzas Tu mirada Sobre mí Eres el dueño De mi vida Jamás yo dejaré De creer En ti En ti He comprobado Que eres fiel Tú nunca cambias Nunca fallas A pesar de El silencio Tú sigues Tú sigues Siendo Dios Con tu abrigo Me has cubierto Y con tu mano Me sostienes Eres la fuerza Que me alienta Y en ti Y en ti Esperaré Mi confianza Está Está en ti Jesús Nuevo amanecer Encuentro En ti Y yo creo Y yo creo en ti En tu amor Sé que nunca Me avergüenzas Tu mirada Sobre mí Eres el dueño De mi vida Jamás yo dejaré De creer En ti Y yo creo en ti Y yo creo en ti En tu amor Sé que nunca Me avergüenzas Tu mirada Sobre mí Eres el dueño De mi vida Jamás yo dejaré De creer En ti Señor Señor en ti Confiamos Creemos En tu palabra Dios Y creo en ti Y en tu amor Sé que nunca Me avergüenzas Tu mirada Sobre mí Eres el dueño Eres el dueño De mi vida Jamás yo dejaré De creer En ti Y creo en ti En tu amor Sé que nunca Me avergüenzas Tu mirada Sobre mí Eres el dueño Eres el dueño 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 De mi vida Jamás yo dejaré De creer En ti Jamás yo dejaré De creer En ti Oh no Oh no Jamás yo dejaré De creer En ti Alguien Libre 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 Llegó Llegó El tiempo Llegó la hora De adorar Al rey Este es el tiempo Esta es la hora De adorar Al rey Y su iglesia Se levanta Para adorar Celebrando Celebrando Con gran voz El rey Está aquí Llegó El tiempo Llegó Llegó la hora De adorar Al rey Este es el tiempo Esta es la hora De adorar Al rey Y su iglesia Se levanta Para adorar Celebrando Con gran voz El rey Está aquí Alguien quiere darle la bienvenida al rey del rey Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo que el rey está aquí Alguien está alegre Esta noche queremos honrar a unos hombres de Dios Que nos enseñaron a adorar Cantaban canciones muy hermosas Y las vamos a recordar Alguien alguna vez cantó esta canción Reconozco que te necesito Jesús Hoy vengo a ti Con mi corazón en manos Sé que solo tú puedes saciarlos Si tan solo tu mano me tocará Hoy vengo a ti Hoy vengo a ti Con mi corazón en manos Sé que solo tú puedes saciarlos Si tan solo tu mano me tocará Tú eres refugio Consuelas mi alma Hoy en tus brazos Yo quiero morar Maestro, dócame Sentir tus brazos Hoy en mí Maestro, dócame Sin dejar huellas Sin dejar huellas Del ayer Tócame No importa tu enfermedad No importa tu necesidad El maestro El maestro está aquí Si tú tan solo le anhelas Él tocará tu vida Oh, dile maestro Toca Jesús Tú eres refugio Consuelas mi alma Consuelas mi alma Consuelas mi alma Hoy en tus brazos Yo quiero morar Dile maestro Maestro, dócame Maestro, dócame Sentir tus brazos Hoy en mí Maestro, dócame Sin dejar huellas Sin dejar huellas Del ayer Maestro, dócame Maestro, dócame Sentir tus brazos Sentir tus brazos Hoy en mí Maestro, dócame Maestro, dócame Maestro, dócame Tócame Tócame Tocame Tócame 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 ¡Gracias!